¡Suscríbete al canal! Y es que me dejé más o menos guardado el entrenamiento real que llevamos, pero debido a que en el video anterior de este tema había mucha, mucha gente que decía ¡Ay, yo el entrenamiento de los cadetes lo hago todas las mañanas antes de hacer ejercicio y sin desayunar y no como y no tengo piernas y no tengo brazos! Y yo en mi cabeza pensando, wey, no te dije el entrenamiento real, te dije lo que hicimos el primer mes cuando éramos unas masas gorditas Pero bueno, siempre va a haber gente que va a tratar de verse más grande, de aparentar ser más grande, etc, etc Así que hoy les voy a platicar literalmente lo que fue el mayor infierno dentro de la academia con respecto, claro, al entrenamiento Si quieres checar las partes anteriores te las dejaré por aquí en alguna etiqueta donde hablamos del entrenamiento que pasamos desde el mes número 1 al número 3 Y esto será una continuación de eso, pero te resumiré que básicamente cuando entramos, pues era un entrenamiento muy básico, gente que no está acostumbrada a una actividad física demasiado exigente Era correr un kilómetro, dos kilómetros a lo mejor, hacer 10, 20 flexiones, plagardijas, hacer 10, 20 abdominales, cosas por el estilo Pero ojo, no es la cantidad de entrenamiento con respecto a las repeticiones o a lo que tengas que correr Sino al estrés y cuantas veces lo haces al día No es lo mismo que te levantes a las 7 de la mañana, te tomes tu batido de proteína y vayas al gimnasio A que te levanten a las 5 de la mañana a gritos Tengas que vestirte en una hora con botas tácticas, un pantalón de mezclilla y una playera blanca Para estar formado afuera durante 15 minutos en el frío de la madrugada Para luego salir a correr durante 2 o 3 kilómetros Para luego volver, bañarte y vestirte para ir a desayunar en más o menos unos 5 o 6 minutos Y eso claro en el entrenamiento de la mañana, en la tarde pues ya era al calor del sol Las manos se ampollaban y pero vamos por partes ¿no? Una de las cosas que era el castigo físico más común y que pues lo es en todas las instituciones policiales En lo que viene siendo las academias o en el entrenamiento militar del ejército o la marina En cualquier lado siempre van a ser flexiones Así que tú realmente podías entrenar en la mañana y en la tarde como iba el entrenamiento estipulado para ese día Pero tú pudiste haber hecho 10, 20, 50, 200, 500 o quizá Creo que la persona que más flexiones hizo hizo 900 en un día Que si no estás bien boleado dame 10 flexiones Que si no te acabas tu plato de comida dame flexiones hasta que todos acaben de comer Que si no te quedaste para tu guardia en la noche ok dame 100 Que hoy amanecí de malas dame 50 Entonces tú podías estar tranquilo intentando que tu respiración no afectara lo suficiente para que no fueras castigado Y de repente te tocaban el hombro y hágame 20 flexiones por favor Ok no puedes decir por qué no puedes decir no quiero no puedes decir no puedes poner peros Las haces y ya porque porque es disciplina Entonces teniendo esto en cuenta va a ser lo que voy a practicar sobre el entrenamiento Tú puedes estar muy bien ese día y pueden acabar un poquito con tu ánimo y tu energía a base de castigos que puedes o no merecer Y el hecho de que lo merezcas o no lo merezcas no importa porque el chiste es separar la paja del trigo Creo que así iba el dicho Ver quién aguanta la carga, quién aguanta la presión y quién no Entonces ya pasados estos tres meses nuestro entrenamiento pues ya subió de nivel Ya no éramos los típicos que se cansaban corriendo un kilómetro, dos kilómetros Así que usualmente todo seguía normal, nos levantaban a las 5 de la mañana Nos alistábamos con ropa a veces deportiva, a veces botas para salir a correr Pero no salíamos a correr ya un kilómetro, dos kilómetros Recuerdo que la academia de policía de mi ciudad se encuentra al sur de la ciudad Y un día dijimos, bueno un día dijeron perdón los instructores Oigan, ¿qué les parece si un día, lo dijeron otro día anterior ¿Qué les parece si un día vamos de paseo al centro para que los vean? Y todos, no, sí, vamos a vernos bien chidos Ya tenemos unas playeras negras de cadete Nuestro cinturón, nuestra fornitura Un arma de utilería para que nos acostumbremos al peso del arma Y no, vamos a vernos bien guapos y sí Entonces nos levantaron esa mañana y nos dijeron Ok, vístanse todos, vamos a ir a correr al centro Son las 5 de la mañana Bueno, no lo dijimos, pero pensamos Son las 5 de la mañana, güey Y aparte, el centro de la ciudad está en carro, en vehículo Está a unos 30 minutos Entonces salimos a las 5 de la mañana Fuimos a correr Hasta eso no, bueno, 30 minutos Pero es que en el centro hay bastante tráfico Entonces llegamos en relativos 50 minutos Pasamos por el centro Nos devolvimos después de 2 horas corriendo Y pues haciendo los cálculos Fueron más o menos unos, no sé, ya 8 kilómetros 9 kilómetros Con muchas subidas y bajadas Además de que todas las mañanas era un recorrido No diferente No el mismo Eran como que varias pistas Más o menos predeterminadas Porque a veces tenían variables A veces no decíamos por otro lado Pero eran 1, 2, 3, 4, no 5 predilectas La primera Que era la que más odiaba No es cierto Esa no es la que más odiaba Pero la primera Era salir de la academia de policía Y pasar por una calle Que eran puras subidas y bajadas Puras subidas y puras bajadas Todo esto se los voy a decir así Más o menos como Correr entre 5 Y unos 12 kilómetros Entonces subir y bajar Durante tanto tiempo corriendo Era algo cansadísimo Para lo que viene siendo los cuadríceps Los chamorros De las piernas El segundo recorrido Era el que más odiaba Que era literalmente Hay un cerro Una montaña Para la gente que no conozca el término Un cerro Enfrente de la academia Bastante alto Es donde están las torres De comunicación de la ciudad De hecho creo que es el segundo O el primero Más alto de la ciudad Y tiene un camino Con carretera Para subir hasta dichas antenas Y pues a un mirador Que está arriba Pues era salir Ir corriendo Llegar hasta allá Subirlo Y ya que subíamos Pues ahí nos ponían a hacer Flexiones Abdominales Sentadillas Hasta que pues básicamente Se aburrieran Y pues ya volvíamos La bajada pues ya era Mucho más tranquila Más lenta y con cuidado Porque era Muy muy alto Y muy empinado La tercera pista Era bastante sencilla Era simplemente Un circuito encuadrado Por las cuadras Que rodeaban el lugar Y pues no era Bastante pesado Pero era un Usualmente era la que hacíamos Al mediodía A la una o dos de la tarde No A las doce O a las tres de la tarde Y el calor De mi ciudad Realmente es espantoso Cuando estábamos Haciendo tiempo de calor Porque eran unos Más o menos Cuarenta grados Cuarenta y dos Treinta y ocho Y de repente Con ese calor Gente se quedaba Trascorriendo Entonces Que nos toca A nosotros Los que estamos A mero adelante Pónganse en poison Lagarticas En asfalto hirviendo Y si A mucha gente A muchos Por no decir todos Incluso una compañera Que me hice respetos Para esa compañera De unos pinches Huevotes Porque Nos pusieron En el asfalto caliente A hacer flexiones Y te quema la piel No es como que dicen Ah es que no pasa nada No Si pasas Los segundos Suficientes En el asfalto caliente Te vas a ampollar Las manos Como si las hubieras Puesto En un sartén Y esto le pasó a ella Se le hicieron ampollas No me van a creer Hasta aquí En serio Tenía unas cosas Enormes Parecían tumores En las manos Llenas de fluido De suero Y ahí si Le trataron médicamente Dijeron que Ella se había ganado El descansar Creo que ese día Y todos los demás Estábamos entre Maniobrando las manos Para no quemarnos Escupiéndonos Haciendo Que nuestro sudor Cayera en las manos Para que mitigara el dolor Y evitar las quemaduras Pero ella dijo No Yo me quedo quieta A mi nadie me va a mover Voy a hacer mis flexiones Y pues que bárbaro El cuarto recorrido Era por un parque Bastante grande Cercano Era una pista de tierra Cuadrada igual Pero esa es la que Corríamos más que nada A velocidad Usualmente Las últimas personas Que llegaban Eran pues castigadas Con flexiones Pero Era Básicamente Era un poco más divertido Porque en vez de tener que Ir todos juntos En cuadrado Íbamos todos juntos A más velocidad Y después de cierto punto Nos dejaban Romper la formación Para agarrar nuestra velocidad Y tratar de superar Nuestros tiempos Porque cada vez que pasábamos Por La meta Por decir así Por decir así Estaba el instructor Esperándonos con un cronómetro Y nos decía Cuanto tiempo hicimos Número que tenías que grabarte Y después Tratarías de superarlo Y la quinta pista La más aburrida De todas Y la que más cansaba Psicológicamente Era en el interior De la academia Un circuito De subidas Bajadas Tierra Concreto Que era realmente Cansado Y luego terminábamos En una explanada De concreto Que nomás era Correr Correr En En rectángulo Hasta terminar Y básicamente Eso era todo No crean que Todos los días Entrenando Eran iguales O que cada día Teníamos algo Similar Sino que Cada Eso es A grosso modo Lo que hacíamos Siempre Luego de eso Ya vienen Cosas especiales Cosas que pasaban No sé Un día sí Dos días no Un día sí Tres días no Un día sí Otro día también Pero que se Se anexaban A la carga De tener que hacer Esas corridas Por ejemplo Un día Nos levantaron En la mañana Nos Nos dieron 10 minutos Para alistarnos Nos dijeron Que Que nos alistáramos Bien Que nos pusiéramos Bien nuestros tenis Que no nos apuráramos Que tomáramos Agua Y que saliéramos A formar En este caso Pues Se nos hizo extraño Porque dijimos Oye Pues Que amables Están portando Como que algo Va a pasar Quizá ya nos van a matar Pero Pues al final Llega el instructor Y nos dice Miren chavos Vamos a hacer algo Y nosotros Ordenes señor Sí señor Lo que ordene señor Vamos a correr Y todos Sí Estábamos como que Emocionados Amaestreados De que Vamos a entrenar Sí, sí, sí Podemos Vamos a correr ¿A dónde? A la siguiente ciudad Y yo ¿Qué? Son como 60 kilómetros Y pues sí Nos fuimos corriendo Hasta la ciudad vecina Que por cierto Fue Creo que Creo que la vez Que corrimos Más divertida Cansada Y jodida Que hemos tenido Porque Salir a correr A las 5 y media De la mañana Porque salimos De ahí nos movieron En camión A un punto En específico Para no tener que Atravesar semáforos Y calles Directamente Desde la salida De la ciudad Salimos corriendo Y pues Todo era normal Era como que Es otra corrida más No pasa nada De repente Ya llevabas media hora Corriendo De repente Llevabas una hora Veías que la gente Se estaba quedando Un poquito atrás Pero Íbamos a Si Si hayamos Todos comprimidos Si alguien Se quedaba atrás Reduciamos un poco El paso Para que esa persona Nos alcanzara Y volviéramos A retomar el paso Juntos Entonces con eso No había problema Pero después Te das cuenta Que ya son las 7 de la mañana Las 8 de la mañana Las 9 de la mañana No recuerdo A qué hora Llegamos La verdad Y mucha gente Estaba rezagada Muchos Bueno no muchos Un par Se lesionaron Tuvieron que subirlos A un camión Que nos iba acompañando Por si acaso Algo pasaba Pues teníamos Un camión de transporte Y pues dichas personas Las atendieron Todo salió bien Pero de repente Ir corriendo En ese momento Ya con el calor El calor Que se aproximaba Al mediodía Y te das cuenta De oye Está muy lejos Wey No está cerca Como nosotros pensamos ¿Cuánto falta? ¿Dónde estamos? Y pues vamos pasando Los letreros De los kilómetros Y decíamos Recuerdo que Estábamos ya pensando Wey Está muy lejos ¿Cuánto falta para llegar? Miramos Mira Dijimos Mira Hay un letrero De kilómetros De seguro Ya vamos como En el kilómetro 40 Nos faltan 20 A lo mejor Para llegar Íbamos en el kilómetro 16 Más o menos 17 Y dijimos No mames Wey Falta un chingo Pero pues no nos rajamos Y afortunadamente Llegamos la mayoría Cuando llegamos Fue algo Tan Especial No sé Todos estábamos Felices Contentos Cansados Nos dirigimos A una plaza De ahí Cerca de una Iglesia Creo Donde había pasto Nos tiramos al piso Nos dijeron Los escritores Descansen Acuéstense Se lo ganaron Todo esto Claro Sin desayunar Porque de ahí Seguía el desayuno Era volver A la Academia Pero en este caso Volvimos en camión Para evitar lesiones Por el Por calentarte Enfriarte Y volver a correr Después de pues Un estrés Que no esperabas Después de eso Fue como que Llegaron los instructores Y nos dijeron ¿Quién tiene hambre? Teníamos miedo De contestar yo Porque después Cuando pasaba algo así Era un castigo seguro ¿Quién tiene hambre? Ah, tienes hambre Ponte a hacer flexiones Y era como que Bueno, no tiene sentido Pero las voy a hacer Y no te va a contestar Y nos llevaron A un restaurante A un buffet Dijeron Todo lo que quieran Comer Cómanlo No pasa nada No pasa nada Todo lo que quieran comer Y nos vamos a ir en el camión No se preocupen No van a tener que correr Con el estómago lleno En serio Creo que me comí Siete hot cakes Cuatro huevos Cinco waffles Seis o siete Salchichas Esas polacas No sé Que vienen con el desayuno Unas diez papas Hash brown Dos platos de cereal Fruta Bastante fruta también Calabazas con queso No, en serio Tragamos Pero a lo estúpido Y es lo que cuenta ¿No? O sea, como que nos Quisieron recompensar Que hasta ese punto Pues habíamos logrado Algo de ese calibre Y entre Esa fue una De las cosas Que de repente Pasaban Y pues todavía Tenías que entrenar Después en la tarde A esto podemos Adjuntarle Varias cosas Por ejemplo También teníamos Un entrenamiento De pierna Bastante exigente Como no había Un gimnasio Para que todos Áramos máquinas Y así Había un gimnasio Pero Cuando íbamos al gimnasio Era más hacer Cada quien Lo que quisiera O bien Un entrenamiento Más o menos Predeterminado Pero para hacer Crecer músculos En este entrenamiento De piernas Era completamente De calistenia O sea Con nuestros cuerpos Sentadillas Y esas cosas El entrenamiento Constaba de algo Muy sencillo Van a hacer sentadillas Al ritmo Del instructor El instructor Las hacía a veces A veces no X Entonces era Una Dos Tres Y tú Tú hacías Las sentadillas De repente Pues ya ibas En 20 40 45 55 Cada Ya para el final Pues las íbamos Haciendo más lento Pero las tenías Que hacer Porque si no las hacías Te quedabas arrestado El fin de semana Y no salías A tu casa Y pues ya terminaban No sé 60 60 lagarticas Ok Todos Formense en una línea En dos líneas Perdón Nos formamos Sin saber Qué pasa Y nos ponían Todos en fila Y nos decían Tú y tú Van a correr De este lado De la cancha Hasta el otro lado Y volver Y el que llegue al último No Solo ir Volver No Solo ir Y el que llega al último Se queda arrestado Pues tú corrías Pero pinchi volando Me acuerdo que esa vez Me tocó correr contra Creo que Uno de los más rápidos No sé si era el más rápido Según yo no Era como el segundo Tercero más rápido De la academia Y yo dije Y yo dije Ya valió Madre Este güey Me va a alcanzar O sea No soy rival Para este güey Yo tengo una complexión Grande Y él era delgado Atlético Galgo Así Entonces Con las piernas Adoloridísimas Porque esas fueron 70 Sentadillas Pero después Siguieron otros ejercicios Después fue repetirlas Después fue hacer Otros ejercicios Después fue repetir Las sentadillas En sí terminaban Haciendo entre 600 Y a lo mejor 1200 sentadillas En ese ejercicio Entonces Y pues esto de correr Ocurrió varias veces Nos tomaron Y nos dijeron Ok Corran Entonces el compañero Sale corriendo Pero si volaba El hijo de su madre Y yo trataba De seguirle el paso Y en serio A pesar de ser Una explanada De una cancha De fútbol Se me hizo eterno Parecía pista de carreras No se terminaba Parecían los supercampeones Y mientras yo iba corriendo Vi que O sea Yo se concentrándome En utilizar los músculos De las piernas Logré alcanzarlo No arrebasarlo Pero ya no iba atrás Ya íbamos a la par Y con el rabillo del ojo Veía Ok Ya lo tengo enseguida Si le puedo ganar Si le puedo ganar Terminando la explanada De concreto Había pues simplemente Tierra Este Un pedazo de De terracería De llano Que después pues conducía A unos árboles Entonces Cuando ya estaba a punto De terminarse La cancha Mi cerebro pensó Oye wey ¿Y cómo te vas a detener? Y yo pensando Oh no mames Si es cierto Y ya mientras Iba corriendo Y a No sé Quizás 5 metros De terminar la cancha Así como Pues es que No lo haces voluntario Pero yo por ejemplo Si muevo la mano Y yo la quiero dejar De mover Pues simplemente La dejo de mover ¿No? Pero en ese caso Pues yo sentí Ese movimiento Involuntario Y dije Ok pues Frena Y no frené Wey No frenaba Y entonces Yo me tuve que Concentrar Wey Deja de mover Las piernas Pero las piernas Ni se veían Así se veían Así se veían Así se veían Hasta que al final Dije No esta manera No funciona Entonces cuando Pisé La terracería Porque no alcanza A frenar Y seguía A la misma velocidad Porque mis piernas Estaban dormidas Y ido a las sentadillas Yo me acuerdo Que parecí carro De carreras En un accidente Porque me revolqué Y 5 vueltas Me arrastré 10 metros Y terminé Estampándome Contra una Contra una malla Fue como que Y todos fueron a decir Oye ¿Qué te pasó? No sé Me fallaron los frenos Pero es que Las piernas Ya estaban tan molidas Que ya no Ya no respondían Ya ese era Su último Instinto de supervivencia Correr Frena Y la pierna No Y pues Te jodes Afortunadamente Nadie se quedó arrestado Era más bien Para que diéramos El máximo potencial Y pues Fue un ejercicio Bastante interesante Pero creo que Mi dinámica favorita Y la que más odié Fue cuando De cadetes Nos enseñaron El arte De ser antimotines Porque aparte De yo ser ya Parte del miembro Antimotines Pues ya aquí En la corporación Tuvimos como Un pre-entrenamiento Para ya saber Quien si quisiera Meter al grupo Antimotines Supiera que iba Además de que También era parte De la disciplina Nomás para jodernos El entrenamiento Constaba en ponerte Un traje de antimotines A las 6 de la mañana Ir a desayunar con él Y después Irte a entrenar El entrenamiento Era flexiones Abdominales Hacer formaciones Como lo hacen En las calles Recibir empujones Golpes Volver a correr Volver a hacer flexiones Todo esto A un calor De unos 38 40 grados Con todo el equipo puesto Y era bastante pesado ¿Por qué? Porque estabas así Desde las 7 de la mañana Hasta las 12 Del mediodía Ibas a comer Con el equipo puesto Nomás el escudo Nos lo quitábamos Para comer Pero fuera de eso Lo tenías que cargar Siempre Y siempre En esta posición Que bonito Se mueve el brazo Y siempre en esta posición Nada de tenerlo colgando Entonces terminabas De comer Nos dábamos dos dientes Y te volvías A poner el escudo Y volvías a entrenar Desde las 12 y media Hasta las 5 de la tarde Que terminaba el entrenamiento Este infierno Duró una semana Una jodida semana Probablemente pueda ponerles Algunos clips o videos Que tengan guardados por ahí De lo siguiente Que voy a contarles Los primeros días Fueron mero entrenamiento físico Y sufrimiento Después nos dijeron Si ustedes van a ser Del equipo antimotines Tienen que saber Que se siente el gas lacrimógeno Y el gas pimienta En cantidades mayores Porque tuvimos varias dinámicas Con gas pimienta Donde te rociaban los ojos Y tenías que desarmar tu alma Tenías que arrestar a alguien Completamente a ciegas O simplemente Te gaseaban Y tenías que estar quieto Sin inmutarte Y era bastante complicado Para algunos Entonces Nos La primera dinámica Con gas que tuvimos Nos encerraron En el camión De transportes Que teníamos O era Un camión Yonqueado No me acuerdo No Era un camión Que estaba fuera de servicio Y quedaba como que El puro armazón O sea Para prácticas Pero las ventanas Todas funcionaban Entonces no subieron Cerraron las ventanas Y nos dice el instructor Que va a pasar Como se va a sentir Como debemos reaccionar Que a pesar de que sintamos Que no respiramos Y que nos vamos a morir Si estamos respirando Y no nos vamos a morir No le creo ni madres Todavía no le creo ni madres En fin Todos nos sentamos En los asientos Y el chiste era Que nos aventara Una granada Y todos Estaríamos sentados En nuestros asientos Tratando de aguantar Lo más posible Que creo que solamente Tenemos que aguantar Entre uno O cinco minutos La verdad no recuerdo Entonces Pues bueno Lanza la granada La arroja Y de repente Yo pensé Bueno Yo estaba pensando Esto va a estar horrible Entonces Yo en el asiento Así como estoy sentado En esa silla Yo me encogí Y esperé lo peor Entonces Al escuchar Que la granada Ya se había detonado El sonido del gas Algo así Y yo inhalé A propósito Y no Y tenía los ojos cerrados Entonces Inhalé Y no sentí nada Y dije Y yo pensé La granada A lo mejor Estaba defectuosa Inhalé con más fuerza Y no Entonces Abrí los ojos Y pues no Veía humo Y dije Va Que raro Entonces Entonces Me levanto Y veo Todo gris Hagan de cuenta Que el humo Pues hizo una capa A esta altura Entonces yo cuando me levanto Pues Me sumergí Completamente Entonces yo cuando Quise decir Creo que dije Carajo Puta Algo Dije Fue como que Y me empecé A asfixiar Pero horrible Horrible Se siente La sensación De desfixarte Con gas lacrimógeno Sientes Que te vas a morir Se siente Un dolor horrible Se siente Es un dolor En los ojos En la piel En la garganta Se cierra Sientes Que no puedes respirar Sientes Que te vas a morir Te sale Saliva Y mocos A lo desgraciado También lloras muchísimo Entonces Creo que Ni siquiera Duramos el minuto Ahí fue Fue un pandemonium Todos salieron Corriendo del camión Tratando de alivianarse De tratar de resistir Y a lo mejor Alguien va a decir No yo vi que Las fuerzas especiales De los GOES Los tienen encerrados En cámaras de gas Y se aguantan Pues si puñetas Pero esta es la primera vez Que todos nos exponíamos Al gas No un entrenamiento De los GOES Que ya tienen años De entrenamiento Lidiándolo O que es la segunda Tercera Cuarta Quinta vez Que lo Que lo Hacen Que de hecho A eso va mi siguiente punto Después de eso Tuvimos más prácticas Ya en campo abierto Con formaciones Donde Cuando se echaban Latas de gas lacrimógeno Y nosotros teníamos Que mantener las posiciones Después de eso Tuvimos otras prácticas Donde nos levantaban La careta Nos echaban gas pimienta Y nos cerraban La careta del casco Y en ese punto El último El último día de la semana Recuerdo muy bien Que nos pusieron en círculo Agarrados de las manos Y echaron una gas Una granada de gas lacrimógeno En el centro nuestro Y dijeron El que se separe Se va a quedar arrestado Y no sé si No creo que haya sido Fuerza de voluntad Creo que más bien Es algo ya médico Ya no nos hacía nada Ya estábamos acostumbrados En serio Estábamos tosiendo Claro Estábamos estornudando Pero ya no se te cerraba La garganta Al punto de que Sentías que te ibas a morir Nomás los síntomas De escurrir mocos Llorar mucho Estornudar Toser Pero estabas Y podías respirar Y quedarte quieto En tu lugar Entonces Eso es lo que estoy viendo De que Vaya Es algo que no teníamos Pensado que podía suceder Y hasta la fecha Yo cuando he utilizado Gas pimienta Pues no siento Que me afecte mucho Porque al momento Que tú usas un gas pimienta Pues sí Cierta parte va a salir para allá Pero la brisa Lo que sea Va a rociar un poco sobre ti Y tienes que acostumbrarte a eso Y hasta ahorita Nunca he sentido molestias Por un gas pimienta A lo mejor si me echó Directamente en los ojos Dos litros Pues sí me va a doler Como por ejemplo Un instructor Que de hecho Está loco Porque recuerdo Que agarró El gas pimienta Con el que nos echó El que nos echó a nosotros Se roció la mano Vimos un charco De gas pimienta En su mano Y se lo untó En los ojos En la boca Y después Se roció la cara Y no le pasó Absolutamente nada Simplemente Mientras platicaba Y todo Los ojos Le lloraban Pero No como No como si fuera gas No como si Cuando te enchilas Que estás O tratando de no llorar O de no escurrir moco Porque de hecho No le escurrieron mocos Simplemente Mientras hablaba Y platicaba Todo lo que teníamos que hacer Pues las lágrimas Caían Naturalmente Como si estuviera Una llave de agua abierta Entonces A esto me refiero Con el entrenamiento Si puede que sean Uy flexiones Uy correr Que pesado Si pero imagínate Que cada dos Tres días Te hacen algo como esto Durante un año y medio No es algo muy feliz No es algo muy feliz No muy cómodo No estarías feliz Y todo esto Fue para dejarlo mejor Para el final Porque si Hubo cosas peores Y de lo que más Me acuerdo Es de algo Que bautizamos O bautizaron No sé Como la Mamuquiza Mamuquiza Porque te ponen A mamar Terminología mexicana Para Joderte Oye Vas a mamar Oye Te vas a joder Eso me refiero Y porque decían Que era para ponernos mamados Pero yo no les quiero nada Todo consistía De alrededor De tres días No era ni siquiera La semana completa Todo empezaba normal Una mañana Te levantabas Salías a correr Pero cuando regresamos A los dormitorios A las seis y media De la mañana Más o menos Todos los lockers Camas Artículos personales Mochilas Todo Hagan de cuenta Que pasó un huracán Por los dormitorios Todo en el suelo Todo tirado Afortunadamente Nada roto Todo hecho mierda Mierda Y entonces el instructor Nos dijo Tienen cinco minutos Para arreglarlo todo Literalmente había camas Literas de metal Desarmadas Como las armamos Sin destornillador Y con los tornillos Pues nos las ingeniamos Como pudimos Obviamente no terminamos Pero era parte De que no termináramos Llega el instructor Y nos dice Veo que no terminaron Ok Bueno Veo que hoy Se sienten muy flocos Que les parece Si vamos a dormir Pero no pueden dormir Sin sus camas Tomen todos sus colchones Entonces literalmente Tomabas tu colchón Un colchón de tamaño individual Y lo cargabas Sobre tu cabeza No sobre tu cabeza Así Encima de tu cabeza Y con eso Volvíamos a correr La misma corrida Que hicimos en la mañana Has corrido Tres kilómetros Con un colchón Así O cuatro o cinco kilómetros De verdad Ni que me acuerdo Cuanto fue Después de eso Dejamos los colchones En el dormitorio Nuevamente Y nos dijeron Tienen otros cinco minutos Para Para Acomodar todo Todo esto Ya estábamos muertos De sed Y de hecho No me acuerdo Que compañera Pidió agua O ver si podía Tomar agua Y le dijeron Simplemente No, no puedes Cuando termines Pero esto Nomás iba empezando Una vez que Terminamos Más o menos De acomodar todo Y eso que nomás Acomodamos Y los artículos Personales Los dejamos Todo adentro De las mochilas De los lockers Que vimos Simplemente dijimos Tú mételo Todo adentro De una mochila Después vemos De quién es cada cosa Pues después de eso Nos sacan Hacia la explanada Y nos dicen ¿Saben qué? Hoy tengo ganas De ponerlos bien mamados Musculosos En modismo mexicano Entonces Vamos a hacer flexiones Este Vamos a hacer nomás Las que aguanten Entonces Era parte de ¿Cuántas pueden hacer? Este ¿Ya están cansados? No, no estamos cansados ¿Pueden hacer una más? ¿Podemos hacer una más? Espíritu Seguro militar ¿No? Entonces Hacíamos 10 flexiones ¿Están cansados? No señor Hacíamos otras 10 ¿Están cansados? No señor Otras 10 Otras 10 Otras 10 Otras 10 De repente Alguien ya no aguantaba Se caía Y aprovechábamos Ese momento También para Apoyar un poco La rodilla Porque si te cansas No apoyaba la rodilla Seguías en posición de flexiones Todo esto fue horrible Lo bueno es que no hacía Tanto calor Pero como vieron Que ya estábamos Como que Medio acostumbrándonos A eso A las flexiones Dijeron ¿Saben qué? Vamos a correr Entonces fuimos Y corrimos Hacia el puto cerro Otra vez O sea La primera corrida Y la segunda corrida Con los colchones Fueron Las corridas sencillas En cuadrado Que teníamos alrededor Y esta vez Dijeron Ah pues suban el cerro Ahora que Nos dio con mucha energía Fue horrible Tardamos mucho En subirlo Después ya lo bajamos Y dijeron ¿Saben qué? Vamos a comer Porque no han comido Nomás desayunamos Y era la una de la tarde Nos sentamos Para comer Todos Nos sirvieron No sé Creo que pollo Sopa Algo así Y en eso El instructor Empieza a contar Diez Nueve Ocho Y todos así Pues empezamos a comer Pero a madre Nadie Bueno yo se terminé la comida Porque traigo como animal Pero muchos no terminaron la comida Y dijeron No terminaron la comida Ah veo que no tienen hambre Entonces bueno Vámonos a seguir haciendo ejercicio Posteriormente a eso Hicieron otro ejercicio Que era Cargar a tu compañero De un peso equivalente En los hombros Sus piernas por aquí Y correr Básicamente Creo que un kilómetro Para luego hacer un intercambio Esto era horrible Pero era también Más o menos Relajante Porque cuando te tocaba arriba Descansabas Al menos Durante unos 4, 5, 7 minutos Después de eso Pues claro Hacía más flexiones Más abdominales Sentadillas Sentadillas Nos pusieron a hacer como locos Y un ejercicio Que yo aborrezco Que se llaman Patitos Los patitos Son ponerte en posición De cunclillas Doblando las rodillas Hasta Me chaleco no me deja Hasta el pecho Y caminar Pues dando pasitos Tú agarrando tus rodillas Eso es muy Muy cansado Para lo que vienen siendo Los cuadríceps Y los isquiotibiales En las piernas El chamorro Delante y atrás Para los del coraleo Total Aquí ya tenemos Las piernas El pecho Los brazos Y el abdomen Molidos ¿Qué sigue? Saquen sus colchones Otra vez Ay no seas mamón Pues tomamos los colchones De nuevo Volvimos a correr Con los colchones Porque recuerdo Que dijeron Ya recuerdo Quién fue Nos dijeron Se sienten bien Y alguien dijo Con una chica No recuerdo su nombre Tienen calor Y ella respondió Si tenemos calor Ah tienen calor Bueno vamos a taparnos Del sol Con sus colchones Y es como que Chingas a tu madre Hubo uno O dos compañeros Que se desmayaron Y fue más carga Para nosotros Tenían que andarnos cargando Pero pues Ya era un punto De exigencia De estar entrenando Todo el día Bajo el calor del sol Mal comidos Deshidratados Y con mucho dolor Después de eso Pusimos los colchones De nuevo en su lugar Y nos dijo el instructor Muy bien chicos Lo superaron Muy bien Felicidades Ya vamos a descansar Siéntense Tomen agua Y ahorita vamos a cenar Y nosotros No mames wey Lo logramos Estuvo un jodido Pero pues que fe Que chido Que ya lo logramos Vamos a cenar Nos dan nuestros 5 o 10 minutos Para cenar Volvemos a los dormitorios Y todo Está hecho mierda Otra vez Y ahora el instructor Dice No manches Yo creí que habían alzado Sus 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 Dormitorios Parece que todavía Parece que pasó Un huracán por aquí Pues vamos a correr Otra vez Y vamos a hacer Más flexiones Nos estuvieron Haciendo ejercicio Bueno Básicamente Desde las 6 y media De la mañana Hasta la 1 de la tarde Luego desde la 1 con 5 de la tarde Hasta las 7 de la tarde Y desde las 8 o 9 de la noche Hasta más o menos Las 12 de la noche Corriendo Saltando Haciendo burpees Haciendo Flexiones Haciendo abdominales Haciendo sentadillas Si no era una cosa Era otra Si veían que alguien Ya no podía con un ejercicio Lo cambiaban Para que siguiéramos Haciendo ejercicio Y después de eso Nos dicen Ok Ya pueden irse a dormir El dormitorio Estaba hecho mierda Las camas en el suelo Camas afuera Barras de metal De las literas En el piso ¿Qué hacíamos? Pues dormimos Como pudimos En el suelo En la tierra Bueno en la tierra No porque había animalitos Subíamos el colchón Al concreto Adentro del dormitorio Otra vez En el baño En donde se pudiera Para poder descansar un poco Para siguiente Después levantarnos A las 5 de la mañana A correr de nuevo Como nuestros días habituales Este proceso Se repitió Durante estos 3 días 3 días Haciendo eso Y lo que más te podía No era la carga física No era el ejercicio Sino Hacer tu dormitorio Sentir que ya Se va a terminar esto Que ya vas a poder descansar Tomar agua Respirar Platicar No sé lo que sea Y que te digan No este Mira otra vez Está hecho mierda El dormitorio O vamos a correr de nuevo O vamos a hacer esto Y ese Ya casi terminas Pero no Síguele Ya casi terminas Pero no Síguele 3 días así Fue horrible Fue horrible Y les digo No por la carga física Y ya para el final Fue como que más relajado Porque el último ejercicio Que nos pusieron A las 6 de la tarde Más o menos Terminó todo Del tercer día Nos hicieron un charco De De lodo Pues si no hay otra palabra Con pues alambre Como en las películas ¿No? Y era pues simplemente Pasar por debajo Y levantarte Porque te cortas Y después Terminar haciendo Flexiones No Y una vez que estuviéramos Todos mojados Y empapados Con lodo Con soquete Salir a correr Para secarnos Y listo Terminábamos Fue una semana De locos Mucho más Que la de Antimotines Por esa sensación De Ay ya quiero terminar Ay no termine esta mierda Ay ya me quiero morir Y les digo Como estas Hay un chingo De historias más Que nos pusieron a hacer En todo el entrenamiento Hubo curso de paramédico Hubo Cuando fuimos a disparar Subir otros cerros Clases de nado Hacer cosas Muy muy cansadas Mientras nadas Prácticas de arresto Con gasto de miente En los ojos Desarmar tu arma En 5 segundos Y volverla a armar En otros 2 Jalar vehículos Con una cuerda Quedarte parado En posición de firmes Durante horas Horas Hasta que ya te desmayaras O bueno Nadie se desmayó Por suerte Eso fue en los primeros días Más bien Y ya después Te acostumbrabas Pero era como que Imagínate estar parado Pies juntos Manos En los bolsillos Completamente derecho Mirando al frente No puedes mirar Hacia los lados No puedes No me refiero A voltear la cabeza No puedes Mirar hacia los lados Porque si te ven haciéndolo Empiezas de nuevo Durante 2 3 Desde este mes Quienes me apoyan Para hacer estos videos Más fácilmente Si tú también deseas Unirte Da click en el botón azul Al lado del botón De la suscripción Y únete a la tropa Sígueme en mis redes sociales Para no perderse Contenido adicional Como también memes O pendejadas Que de repente subo Y sígueme en Twitch Para poder jugar Y platicar con ustedes Yo soy Sierra Y me despido